Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Que no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que él te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle Gritando como un loco tomando Ay amor Te estaba buscando por la calle Gritando como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo para pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por la calle Gritando como un loco tomando Y es que yo sin ti y tú sin mí Y dime quién puede hacer feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Y dime quién puede hacer feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y te pido perdón Y esto no me gusta